No hay garantía de que Estados Unidos cuente con una vacuna contra la COVID-19 que sea segura y efectiva en un corto plazo. Así lo dijo el doctor Anthony Fauci, quien es principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno del presidente Donald Trump, quien compareció este martes ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de Estados Unidos. El galeno también insistió en que los estadounidenses deben trabajar juntos para combatir este virus, que por cierto está resurgiendo en gran parte del país. E hizo también un llamado para que los adultos más jóvenes tomen las precauciones, ya que a su manera de ver han bajado la guardia desde que se comenzaron a flexibilizar las restricciones en el país. Indicó además de que de no extremarse las precauciones en este momento, podrían presentarse hasta 100.000 nuevos casos de contagios al día. Los recientes repuntes de coronavirus en el país también han hecho que las autoridades sanitarias y algunos gobiernos locales comiencen a reevaluar sus planes de reapertura. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, ya aquí en Estados Unidos se registran más de 2.636.000 personas contagiadas y las muertes superan las 127.000. Este aumento de casos también ha provocado que algunas naciones europeas comiencen a reabrir sus puertas después de meses de confinamiento, pero en la lista de viajeros permitidos han dejado por fuera a Estados Unidos junto a China y Rusia, ya que según sus criterios la pandemia aún no está bajo control en esas naciones. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaytero de La Voz de América.